...inédito y que eso genera el desarrollo de esta economía. Acá ya hay empresas interesadas, por ejemplo, en tratamiento del plástico, en hacer productos de plástico, hasta palos de tranquera hacen con ese producto. Entonces, es la iniciación de un camino que seguramente los más chicos y los más jóvenes lo van a ver en su punto máximo cuando también el mundo esté con todo contra el cambio climático. En síntesis, hoy Corrientes, es una de las ciudades en el mundo que oficialmente lucha contra el cambio climático. Y tuvimos una aceptación enorme, sobre todo en los jóvenes, en los niños, que sobre todo los jóvenes cuando vamos a las escuelas o cuando vamos a reuniones, siempre nos preguntan por temas del clima, de recolección, del cambio climático, del cuidado ambiental. Hay pequeños y medianos empresarios, digo yo, o cuentapropistas que trabajan, venden productos reciclando, hacen muñecas con reciclado y diferentes cosas. La clave es la pregunta que me hiciste, la concientización, pero estoy muy contento con eso porque veo... Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad adicional de ser una provincia que está en la Mesopotamia, una de las dos Mesopotamias del mundo y esta es muy rica en agua dulce y también tenemos que cuidar eso, cuidar la costa del río. Tenemos ya previstos cada tanto trabajo de limpieza de la costa del río. Y ya que digo eso, también hicimos un trabajo de lo que se llama de la adaptación al cambio climático. El cambio climático provoca dos cosas, inundaciones y sequía. Ahora estamos en una especie de sequía de una especie, pero estábamos antes en inundación. Entonces, ¿qué pasaba con la ciudad? Se inundaba mucho, entonces empezamos a trabajar lo que llamamos el plan hídrico y empezamos a limpiar y a sustituir los pluviales de la ciudad. Los pluviales de la ciudad tienen 220 kilómetros y se van descubriendo más porque había algunos que no estaban en el mapa. Esos 220, los ductos de menos de 1 o 10 de diámetro estaban totalmente tapados. Y los más grandes, con grados variables de obstrucción. Esto no sé si pasa acá en la nota, pero las obstrucciones me hacen acordar las arterias coronarias. Yo soy cardiólogo. Diferentes grados de obstrucción. En realidad nosotros contratamos a la empresa que está ahora trabajando en la limpieza de la salud. Con ese principio. Exactamente, tratando la triosquerosis de los ductos de la ciudad. Fue el principio con el cual entendimos y contratamos y invertimos en eso mucho. ¿Y lo que están haciendo en España de 3 de abril sería un bypass? Exactamente. Eso me preguntó el otro día, estábamos hablando con el gobernador y le digo, mira, para entendernos, eso es un bypass. Entre la cuenca que drena de Santa Fe hacia el puente y la cuenca que drena de la 3 de abril hacia el Parque Mitre sería para entendernos. Entonces conectamos la cuenca de Santa Fe hacia el puente con la otra, entonces el agua va a desabotar hacia este otro lado que tiene vía de drenaje más mejor. Sí, se puede ver clarito ahora, si se pasa se ve bien. Sí. Y bueno, y termino. De todos esos ductos, de tantos, llevamos más o menos 75% de limpieza. En algunos lugares tuvimos que volver. Las cosas que encontramos, ni les cuento, pero sí de todo, lo que quieran, pero sí muy importante en este tema ambiental también, porque todo ese desecho es muy dañino ambientalmente. Entonces al recuperarlo y llevarlo a donde corresponde, también ayuda. Es un logro que yo vi que pasaban las gestiones municipales, pasaban en cualquier signo político que sea, y no podíamos, hablábamos de la conciencia de la gente ambiental, el tratamiento de los residuos, los contenedores que llegaron, parecía que habían llegado para quedarse, los contenedores, los malditos contenedores. Los malditos contenedores. Exactamente. Creo que ustedes aplicaron una estrategia muy ingeniosa, aprovechando el acervo correntino de la religiosidad, recuperando cada esquina donde había un contenedor con las imágenes. Milibras locales. Exactamente. Erradicaron mucho. Sí, nosotros vamos por la recuperación en el espacio número, creo que 86, 87. En algunos lugares tenemos santos. En otros lugares se ha hecho un mural, por ejemplo. Un mural. En otros lugares quedó el espacio recuperado con un jardín nada más. Y por supuesto que son muy respetados. Eso tiene un valor muy importante en la esquina esa correspondiente porque se deja de tirar, pero más tiene el valor de educación, de formación. Cuando vamos a un barrio prácticamente, y hacemos una de estas recuperaciones, automáticamente en el barrio ya se deja de tirar. Y bueno, pero también en esto aplicamos otra cosa que es la siguiente. Esos basurales, que el corriente tenía muchísimo y ahora tienen todavía, se originan porque alguien tira las ramas en esa esquina, después tiran los escombros y después tiran las bolsas y después vienen los animales y rompen. Entonces, lo que estamos tratando es de evitar el primer paso, la tirada de ramas, eso. Entonces estamos armando lo que se llama los lugares de residuos secos, de residuos secos, que no se pudren, digamos, para que la gente nos entienda. Y tenemos uno muy importante en el barrio Fray José de la Quintana, donde ahí se tiran las ramas, se tiran los escombros y estamos tratando de que todos los vecinos, los carreros, por ejemplo, trabajan en eso, que todos los vecinos vayan a estos lugares de espacio seco y estamos buscando un par de lugares más para crear esa concientización. Las ciudades, muchas ciudades en el mundo, tienen estos espacios de residuos secos súper organizados. Vos vas en el auto y en un lugar dejas tus muebles viejos, en otro lugar los restos de televisores, en otro lugar, si vos vas haciendo como un camino así circular y vas dejando en cada... Inclusive hay bibliotecas en esos lugares con los libros que uno ya no quiere. Y bueno, podés donarlo, pero también podés llevar ya en tu paquete de cosas que estás y vas dejando. Entonces, muchas de esas cosas después se reciclan. Imaginate lo que si vos acumulás en los restos de televisores, entramos ya en la recolección de los RAE, los residuos electrónicos, que eso tiene otro tratamiento que acá tenemos mucho por hacer en eso. Pero bueno, lo que entendimos es que es un trabajo muy largo, sobre todo de concientización, hay que ir dando las herramientas. Pero sí lo que estoy ya convencido y seguro que ese camino se inició y que ya no se va a detener más quien esté a cargo del municipio, ¿no? ¿Una temática social, por ejemplo, el tema de la juventud, por supuesto, más allá de la órbita nacional y provincial, ¿la municipalidad estimula la formación de miembros de centros culturales, deportivos, la que era desde el tiempo que puedan estar en los jóvenes? Sí, nosotros en el tema cultural, que se vio un poco frenado ahora por la pandemia, tenemos muchos lugares donde hay escuelas, donde hay facilidades para acceder a eso. Concretamente también hemos trabajado mucho con la gente del Carnaval, del Carnaval Barrial, que son pequeños empresarios que llevan adelante sus cosas. Y en el tema deportivo, en la organización del deporte, digamos, de la ciudad y la provincia, nosotros nos toca el deporte comunitario, la actividad física comunitaria, y tenemos playones que ahora han sido pintados, refaccionados unos cuantos. Inclusive ahora, bueno, estuvimos haciendo un programa de canchas de fútbol, tenis, que son canchas más chiquitas donde se juega eso, estamos haciendo unas 40, y la tercera edad se quejó, entonces también estamos haciendo canchas de tejo, tratando de estimular la actividad física comunitaria, y canalizar eso después con las entidades que correspondan, la actividad federada, los clubes, para el desarrollo de los chicos. Pero es un tema muy importante. Y además, de gestiones anteriores, venía un convenio con los hermanos Crisbanich, que Sebastián es campeón olímpico, donde se hizo una especie de gimnasio, allá en Parque Hipódromo, y reactivamos ese convenio, donde ellos se encargan de la formación, y sobre todo la formación de deportistas en deportes, yo digo en deportes más raros, como por ejemplo el taekwondo, levantamiento de pesas, karate, tomando chicos de los barrios, y ellos se financian, nosotros les damos el lugar, les dimos el convenio, y convenio, lo hicimos por más de dos periodos olímpicos, porque en deporte yo un poco trabajo en eso también, y sé el tiempo que llevan los procesos, así que bueno, también en eso, nos aportamos un poco del tema comunitario estrictamente, pero también, bueno, era un programa trazado con personas exitosas, y que tengo mucha fe que van a dar resultados a un campeón olímpico alguna vez. Hola. Como para cerrar, se que su agenda apremia. El tema es estrictamente político. Noto que no está respondiendo a chicanas, no utiliza parte de su discurso como para arremeter contra algunos cuestionamientos de la oposición. Ustedes saben que yo soy deportista, médico, pero deportista, y en esta cuestión de esta competencia electoral, nosotros somos el oficialismo, es decir, entre comillas, somos locales, y el oficialismo es plebiscitado por lo que hizo. Nosotros ahora, hace cuatro años, yo prometí muchas cosas, ahora las promesas están basadas en hechos, como les estaba contando a ustedes, y tenemos planes y cosas para realizar que ya sabemos que son concretables. Entonces, el local, el local explica y gestiona lo que hizo, lo que sabe, no critica al legal para ganar. O sea, nosotros tenemos la obligación, somos plebiscitados, tenemos la obligación de explicar y basarnos en cosas concretas de por qué vamos a cumplir lo que estamos diciendo. Y lo estamos haciendo. Además, te lo voy a decir una cosa, nuestro país necesita cerrar las grietas, necesita que todos nos sentemos a conversar sobre el futuro del país. Si hay una grieta, llenar de cosas, revocar, lijar, pintar, sentarnos encima. Y sacar adelante este país. Este es un país que yo amo, que los argentinos amamos, y que no podemos tener estas dificultades, no podemos tener 50% de pobreza, no podemos, con todo lo que siempre decimos, desde que soy chico, mucho de eso. La inflación. La inflación. Por supuesto, eso primero abordar y tratar de ponernos en un esquema de solucionar los temas económicos. Bajar la inflación, pero también sacar a nuestra gente de la pobreza, que todos tengan igualdad de oportunidades. Las políticas de Estado. Yo sé que es un municipio, uno quizá es un granito de arena, pero tratamos de eso, de que las políticas de Estado de Argentina sean saludables para todos, salir de la crítica, porque nos criticamos, pero cada vez estamos peores. Entonces, un poco la idea es salir de eso. Y creo que en ese sentido, acá, lo que hablábamos hoy, de este trabajo en conjunto con el gobernador, pero no es solo con el gobernador, es con el gobierno de la provincia, con sus entidades, con sus funcionarios. Cuando asumimos, había ese resquemor natural y lógico de la historia, ¿no es cierto? Ponernos de acuerdo, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos metemos en el esquema de atención primaria de la salud? ¿Cómo trabajamos en conjunto el tema de la pandemia? Y lo hicimos, con las decisiones de las autoridades, que somos servidores públicos y nos pusimos para eso. Bueno, eso mismo me gustaría, si podemos empujar para que salga en el país, y no que estemos ahí criticándonos permanentemente. Asumo un gobierno, y en su política de relaciones internacionales, va para un lado. Asume otro gobierno y va para totalmente otro lado. En el mundo nos miran. Dicen, ¿qué le pasa a esta gente? Cada cuatro años, cada ocho años. ¿Qué le pasa a esta gente? Y encima, encima, no es que eso queda ahí en una cúpula. Después eso se traslada en problemas para nuestra gente. Falta de oportunidades para educarse, para realizarse. No es para nada lógico. Hay países mucho más chicos, con mucho menores posibilidades, que están mucho mejor, mucho más organizados. Bueno, le quitamos más tiempo.